dígame que si usted me puede prestar mil pesos se está comenté contando ahora y si me puede prestar mil pesos no te escucho bien no como que se está cortando que si me puede escuchando leones tú le estás escuchando de él sí a por préstaselo tú señor señor a cuál es su nombre a mi nombre es colombia angulo usted para qué querer viajar y para qué querer la visa americana pues yo que la verdad la visa americana yo la quiero para ir a a conocer a orlando a orlando florida no orlando un viejo que me levanté por internet es señora colombia o sea que su viaje a los estados unidos de norte américa es por motivos sentimentales sí también porque orlando tiene una casita y carrito yo pregunto si usted casarse con señor orlando sería por lo civil o por lo legal el carrito y por la casita cuál es tu canción favorita de daddy yankee a mí me gusta dura a mí también me gusta dura pero canción de daddy yankee no señora garcía sí yo señora garcía lamento comunicarle que los restos que hemos hallado no creemos que sean los de su marido tan sólo hemos encontrado el pene podría reconocerlo sí claro este su marido bueno está usted completamente segura señor garcía sí sí segurísima vámonos ni del pueblo hola vecino hola vecina le puedo decir algo dígame vecino dígame seamos amigos con derecho no puedo vecina porque pues porque yo soy surdo el vecino la tiene chiquita yo pensé que la tenía grande pero la tiene linda pero muy chiquita no vecina que está haciendo aquí guau viéndola perrita vecino así es chiquita pero ya crece rápido guau